¿Estás viendo? UASO CONTRETE El siguiente programa es Clasificación A Apto para todo público Cubase JTV Presenta Bienvenidos todos a este concierto para Domis 1.1 Ya habíamos realizado otros conciertos para Domis El año pasado nos quedamos en el 5.0 Y luego regresamos a 1.1 Porque en el concierto para Domis 1.0 Hablamos acerca de la conformación de la orquesta Ese fue el tema principal Y ahora vamos a hacer el 1.1 Porque vamos a explorar un poquito más a profundidad Ese tema Todos los conciertos para Domis tienen como objetivo Que ustedes hagan precisamente esto que estamos haciendo Que se sienta parte de la orquesta Que se sienta Que la orquesta no es como ese Organismo extraño Que está lejos en el escenario Y al que está integrada por personas Tocadas por Dios Y nada, nada, nada Esas cosas no funcionan Necesitamos que se sientan súper cómodos Con esto que hacemos Porque estamos en peligro de extinción Las orquestas sinfónicas en el mundo Están en serio en peligro de extinción Y lo digo con O sea, literal Y retóricamente Porque si son un animalote, ¿verdad? Literal estamos en peligro de extinción La gente ya no quiere ir Y entonces los músicos nos encanta decir Es que la gente Es que la gente no tiene cultura A la gente no le importa la cultura Se me dice que a los músicos O bueno, a muchos artistas No nos ha interesado Que a la gente le interese la cultura ¿Verdad? Esta es la apuesta Que tenemos nosotros Con el concierto para Domis Que usted a través de Conocer De aprender Pueda permitirse disfrutar Y entonces cuando tiende un concierto Pueda No solamente llegar Y decir Bueno, este Pa, 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 pa Ah, ese sí lo conozco Y está bonito Y tocamos cualquier otra cosa Y diga Es que esa es música aburrida Esa es música que me duerme Es que es música para viejitos Es que Come on Ayúdenos Entonces, gracias por estar aquí El tema principal Que vamos a abordar En este concierto Es El timbre El timbre forma parte De los cuatro fundamentos De la música ¿Cuáles son los cuatro fundamentos De la música, mister? Que eché a su camisa Perfecto ¿Quién dijo? A ver, venga Ay, qué bárbara A ver, ¿cómo? Casi ¿Vino ayer? Ah, no hizo tan mucho Ok, los cuatro fundamentos De la música Son cuatro Está el primero Luego el segundo El tercero Y luego el cuarto Ok El primer fundamento De la música Es Lismo Ritmo ¿Quién dijo? Bravo Bravo ¡Eh, ya había venido! ¿Cómo estás señora? El primero es ritmo Ok Es el más elemental Cuando sentimos Que las caderas Se nos aflojan Estamos experimentando El ritmo Cuando usted atiende Un concierto de música Regularmente Siente como esta necesidad De marcar El tiempo Con el pie O con otra parte O con otra parte del cuerpo Está siendo invadido Y dominado Por el ritmo Entonces el primero es Que bárbaro El segundo El segundo fundamento Es la melodía Cuando nosotros cantamos Estas son las mañanitas Que estamos cantando Una melodía La melodía analiza Cómo se relacionan Cada sonido A través del tiempo Horizontalmente Un sonido con el otro La manera en que se relacionan Si sube, si baja Si se mantiene Si es más largo Si es más corto Eso Describe la melodía El tercero El tercero Ponme mucha atención El tercero es Armonía ¿Cómo es? Armonía Esa mera Armonía La armonía lo que estudia Es cómo se mezclan Los sonidos entre sí Si usted se fija Al rato que vamos a tocar Algunas cosas No funciona como que Toca primero la trompeta Y luego después la segunda trompeta Y cada quien ocupa su espacio Los instrumentos Generan sonido juntos Y la manera en que se relacionan Entre ellos Forma parte de las ciencias De la música La armonía estudia Cómo se relacionan Los sonidos Verticalmente Y por último Tenemos el timbre El timbre El timbre El timbre El timbre Lo que nos dice Es ¿Por qué un sonido Suena de otra manera? Ayer me aventé Un chiste muy sangrón Pero Por ejemplo El timbre De mi voz Es como de un puberto ¿Verdad? Todavía no me ha cambiado Y es ¿Otro? Ayer también Alguien se estuvo burlando Toda la noche ¿Quién fue? Bobby Sáquelo por favor El timbre Es lo que nos permite Es la característica Del sonido Que nos permite Distinguir Un instrumento Del otro Ahora En este concierto Queremos Que salgan siendo Prácticamente expertos En el timbre De las distintas secciones De la orquesta sinfónica ¿Ok? No le vamos a entrar Mucho a la melodía Ni a la armonía Ni al ritmo Hoy vamos a hablar Y experimentar Y enamorarnos Del timbre Como este es un concierto Interactivo Ustedes nos pueden Ayudar de distintas maneras La primera es Todo este Échame las luces De toda la orquesta A ver si nos sale padre A ver si nos sale padre Mira apaga las luces Bájalas Bájalas Todas 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 Y luego La primer sección Que podemos votar Porque ahorita vamos a votar La primer sección Son los metales Los metales Eso Los metales Los metales Están La sección de metales En la orquesta sinfónica Están conformadas Por distintos instrumentos De metal Tenemos a las trompetas Rencorra Que bárbaros Y luego tenemos Los trombones Tenemos la tuba Y su hijo perdido El bombardino O eufoneo Y luego está Una sección Que es de mis favoritas Diría mi sovino El corno francés Que Forma parte De la familia De los metales Pero también Coquetea Y forma parte De la sección De las maderas Por favor Cornos Ahí Muy bien La orquesta No lo sabe Pero me gusta Meterlos en predicamento Entonces Alguien con un cronómetro Porfas Cuénteme Un minuto Ok Tú Tú Titi Un minuto Y entonces Vamos a escuchar A Oscar Oscar Es uno de nuestros Trompetistas Tiene un minuto Para describirnos La trompeta Queremos saber Queremos que nos enamores De la trompeta Con un minuto ¿Listo Titi? Listo Sale Una Dos Tres Muy bien La trompeta Es el mejor instrumento De la orquesta Es un instrumento De metal Nosotros para Emitir el sonido Utilizamos Una bocilla circular ¿Es esta? Por medio de vibraciones Haciendo Estos sonidos Mira La trompeta Con los labios Con los labios Hacemos que La trompeta suene ¡Bravo! Ese fue Oscar Está soltero Es buen estudiante Se los recomiendo Y toca un instrumento Muy bonito Ahora vamos a embarrar Al buen Job A Job Que nos va a presentar El trombón Un minuto Titi ¿Ya le echaste? Sí Mi nombre es Tom Soy trombonista Segundo de la Festa Cinturón De la música Y Les recomiendo Que te dicen Bueno Que quieran Aprender el trombón Es un instrumento Raro A mi al principio No me gustaba Se ve muy aburrido Pero la verdad Es que es muy divertido Porque puede ser Una extensión De tu propio cuerpo 40 segundos Entonces Es lo mismo Que hacen las trompetas Solo que tiene Un registro Más grave Ahora vamos a escuchar Al buen Hildian Que toca Toca la tuba ¿Listo Titi? Un, dos, tres Bien La tuba Es el instrumento Más grande De la familia De los metales Y desenredamos Este medicamento Es del tamaño De un camión Con una ruta De ese lado Bien El sonido De la tuba También Se produce Por una boquilla circular Pero A diferencia De los demás Es de la boquilla Es más grande Y Por obvias razones Su sonido Es más grave Y es la base De toda la otra Sí Mike Ruff Muy bien Esa fue La tuba Les digo Yo jugando A los muchachos Que siempre Que los va tocando La tuba Y paso caminando Al lado De ellos Como que les quiero escupir Para depositar babas Y por último Vamos ¿A quiénes Pararon? A Diego 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 Es nuestro cornista Y nos va a presentar El corno francés ¿Listo? Échale Titi Un, dos, tres Bueno En corno En pocas palabras Es un tubo De cinco metros Enrollado Que puede sonar Muy gracioso O como Oliver Hill Él es reconocido Por muchos temas Por ejemplo Star Wars Ya con eso Ganó El corno Gracias Diego ¿De quién es este niño? Ahí te va No es que ya Bueno Entonces Ya más o menos ¿Cómo te llamas? Amir Vamos a ver Si aprendiste Al report Ponte de pie por paz ¿Cómo se llama Ese instrumento Que toca Oscar? Ok ¿Cómo se llama El muchacho Que toca el trombón? ¿Cómo se llama El instrumento Más grande De la familia De los metales? Suga Eso Ya sabemos Cuál le gustó ¿Verdad? ¿Y cómo se llama El instrumento Que tocó Diego El tema de Star Wars? Corno Bueno Ya conocen La familia De los metales Pero ahora Vamos a escuchar El timbre De toda la familia De los metales Tocando juntos Vamos a interpretarles Señora Ahí le va el programa Vamos a interpretar Se llama Música de la mañana De un compositor Alemán Si no el más importante Uno de los más importantes De principio del siglo XX Paul Hindemith Se llama Y esta es una Es una obra Que tiene tres movimientos Vamos a interpretar Primero el primero Luego el segundo Y después el tercero No cuidas No Mejor No traes niño Música de la mañana Música de la mañana ¡Gracias! 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 Así suenan los metales, ¿verdad? Regularmente interpretamos o sentimos que la sección de los metales es una sección poderosa y ciertamente lo es, por ese brillo que tienen, ¿verdad? y ese carácter. Ahora, generalmente no hemos visto o no exploramos otra característica o otra habilidad que tienen los instrumentos de metal. También pueden cantar y hablar líricamente como las personas, como la voz humana. El segundo movimiento de esta obra precisamente trata de reflejar eso. Toda la obra, estos tres movimientos están compuestos, inspirados en la mañana. Esto que escuchamos fue un tributo a una costumbre medieval que había de que los instrumentistas de metal saludaran al sol desde una torre. Entonces, sí sonó más o menos a eso, ¿verdad? Porque amaneció. Y todo lo que vamos a escuchar a continuación es esta parte del día, como eso de las once, doce, cuando ya el hambre empieza a pegar, el calor está un poquito más fuerte y entonces hace que nuestro pulso baje y que la música suene más o menos así. Gracias. 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 ¡Bravo. ¡Bravo, bravo, bravo a los metales! fíjate. ¿Por qué empecé con los metales? No votamos, ¿verdad? Bueno, ahora pueden elegir entre la sección de las maderas o entre la sección de las cuerdas. Vamos a votar con aplausos. ¿Qué les parece? Primero, aplausos para las cuerdas. Gracias. Aplausos para las maderas. Muy bien. Como aquí mando yo, vamos a escuchar a las maderas. La familia de las maderas. Cuéntale, Titi. Se me hace que aquí va a tocar alguien, ¿verdad? Ah, pues sí. Te cambio con los cornos. ¿A ustedes dos? Ah, mira. ¿Te puedes sentar ahí donde están los cornos, por favor? La familia de las maderas. Vamos a escuchar primero a Luis. Tranquila. Vamos a escuchar a Luis, que nos va a presentar el clarinete. Un minuto, Titi. Un, dos, tres. Pues, hola. Este es el clarinete. Para los que hayan visto la caricatura llamada Bob Esponja, el personaje llamado Calamardo toca este instrumento. Básicamente, la vida del clarinetista se basa en no tocar como Calamardo. El objetivo en la vida es ese, el carbónito. Entonces, el clarinete funciona con una caña que vibra. Y ya, eso es lo más bajo. Pero queremos oír, ¿cómo suena? Como Calamardo, como Calamardo. Y gracias, se acabó el tiempo. Este no. Bravo. Este es un instrumento, el lengüeta sencilla. Existen instrumentos de madera que tienen lengüeta doble. Y hay otros instrumentos también de lengüeta sencilla, como el saxofón. Que antes de que preguntes, Titi, no nos gustan los saxofones en la orquesta. No te creas. Curiosamente, el saxofón se inventó pensando que iba a ser el instrumento predilecto de los alientos en la orquesta. Porque juntaba la fuerza y brillantez del sonido de los metales con la dulzura y fraseo melodioso de los instrumentos de madera. Pero luego resultó que no fue así. Existen en obras contemporáneas que cada vez se orquesta más para saxofones dentro de la orquesta. Pero nunca se pudo establecer como un instrumento base dentro de la orquesta. Pobre Calamardo. Pobre saxofón. Ahora vamos a escuchar a... A Vianey, que nos va a presentar la flauta. Un minuto, Titi. Hola, pues esta es la flauta. Somos de la propia madera, aunque curiosamente nuestro instrumento es de metal. No, estamos dentro de los metales, principalmente porque nuestro sonido es más como de las maderas. No es tan brillante, bueno, sí es brillante, pero no es tan poderoso como el de los metales. A diferencia de todas las maderas, nosotros no tenemos canes, no funcionamos con lengüedas dobles o lengüedas dobles. Nuestra manera de soplar el aire es mediante las bojillas, que es otra característica conocida. También funcionamos de manera similar a ellas, ya que el movimiento de, por ejemplo... Para mover nuestras alturas, las alturas de las matas, lo hacemos mediante la bojilla. Por ejemplo, ¿cómo sale? ¿Del registro BRAVE? No es con la O, no tenemos como... O sea, no tenemos a diferencia... Bueno, creo que todas las maderas tienen como que un octavador, y eso significa que si la trates ahí, pues igual que va a cambiar. Pero nosotros, al igual que los metales, tenemos que hacerlo con la O. Para que entiendan eso que dijo de la altura, es una característica del sonido. La altura de un sonido depende de las vibraciones, de la frecuencia con que vibre el medio que está perturbándose para generar sonido. Por ejemplo, en el instrumento de cuerdas, si se fijan el contrabajo que tienen las cuerdas más grandes, cuando vibran las cuerdas, sus frecuencias van a ser menores, porque va a tomar mayor esfuerzo a hacer una oscilación de la cuerda. En cambio, el violín, que es más pequeño, requiere menos esfuerzo para generar mayores frecuencias o mayores vibraciones. Si la frecuencia es baja, el sonido es... GROW. Si la frecuencia es alta, el sonido es... ¿Ok? Vamos a tocar algo y luego presentamos los otros instrumentos. Gracias. ¡Gracias! Amén. 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 Lo que escuchamos, señora, es una sinfonía para instrumentos de madera, para lientos de Gaetano Donrazetti, es un compositor italiano que es, más bien, reconocido como un compositor de ópera, pero tiene música instrumental así, maravillosa como esto, ¿verdad? ¿Locaron identificar, más o menos, los distintos timbres ya se nos va abriendo un poquito más el oído interno pudieron identificar cuando toca el oboe no lo hemos conocido ahorita lo conocemos, pero si pudieron identificar por ejemplo el favo tampoco lo hemos conocido identificaron a la flauta cuando toca la característica que tiene su sonido cuando tocan cortito, cuando tocan más largo cuando es brillante pero a la vez puede ser un sonido profundo o un color como hablamos los músicos también un color un poquito más oscuro y luego los clarinetes pudieron identificarlo, quiero pensar que no se escuchó como calamardo, en realidad no, y también tiene esta característica de poder hacer como las frases muchísimo más largas ahora vamos a darle a Camila la oportunidad de que nos presente en un minuto ¿listo Titi? en un minuto el oboe, un, dos, tres bueno, es un oboe y siempre la gente pregunta si es un clarinete y no, no es como un clarinete el sonido es totalmente distinto y producimos el sonido por esto, que se llama caña que es como una, bueno, son dos como diferentes, pegadas entonces vibran y pues producen este sonido es como un patito pero más bonito y ya pues todo mundo suena así y el último instrumento que es el más grande y a veces el más grave si es grave, si es grave quiere decir que produce frecuencias más bajas también puede ser lentas ciertamente pero la velocidad de las vibraciones no solamente afecta la frecuencia también la intensidad que es otra característica física del sonido las características físicas del sonido son cuatro Carlos cuatro, cuatro, cuatro la primera timbre intensidad altura duración ok ¿cuáles son? timbre altura y duración ya te estás quedando dormida compa, ¿eh? órale ahora vamos a escuchar a a a Rodrigo que nos va a presentar el favor un minuto titi buenas tardes este este es el favor es el instrumento más grande de la familia de las maderas sin contar el torno este es un instrumento de doble caña igual que lo voy con esto emitimos el sonido este y nuestro instrumento es de un ejercicio grave y así suena y bien y y bien todo esto es el favor ok ahora lo último que vamos a escuchar hoy con las maderas solas porque les tenemos una sorpresa al final con con las maderas solas es el tercer movimiento de una serenata es una suite perdón una suite de un compositor eh muy importante también en en el siglo bueno en la transición del siglo XIX al siglo XX es Richard Strauss les voy a voy a hacer como advertencia hasta ahorita han escuchado cosas que a lo mejor aunque no conozca de música le parece como muy accesible al oído lo que escuchamos con los metales pues no importa lo que toquen los metales verdad son metales o sea el metal power está ahí presente y lo que escuchamos ahorita de Donizetti pues es así muy digerible aunque usted no sepa de música en realidad está condicionado a mucho de la música que ya escucha actualmente son frases de ocho compases se relacionan de cierta manera que en otro momento les explicaré pero es más digerible esto que vamos a escuchar ahorita no quiero que se asusten nada más quiero que abra sus oídos y abra su mente y trate de disfrutarlo a partir del timbre de los instrumentos de madera no trate de comprender si es bonito si es feo si me hace sentir alegre si me hace sentir triste ya pasamos ese nivel que es el más elemental para disfrutar la música trate de dirigir su atención a cómo suena la flauta cuando suena cómo se mezcla cuando toca el oboe cómo se mezcla cuando entran los fagotes cómo se escuchan con los clarinetes me puedes poner luz con los cornos porfas porque también tocan aquí los cornos también van a tocar aquí junto con las maderas entonces trate de disfrutarlo de esa manera y de ir guiando su escucha a través del timbre de las maderas con los clarinetes 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauso! 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 Muy bien, muy bien. ¿Pudieron identificar un poquito mejor los timbres? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Levanten la mano honestamente! ¿A quién sí le gustó esa música de Richard Strauss? ¡Bien! ¿Hay futuro? ¡Bien! Ahora, si les pusieran a elegir entre Maluma y Richard Strauss, ¿qué escogían? ¡No! ¡No se crean! ¡A lo mejor no me contesten! Bueno, entonces, ya tenemos ahí un elemento que nos va a permitir cuando atendamos a todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, porque ustedes no lo saben, pero ya están comprometidos a hacer eso, disfrutar o intentar disfrutar la música de una manera distinta. Ahora, no vamos a abundar en los instrumentos de cuerda, básicamente yo se los voy a presentar todos. Nada más para saludar aquí a la amiga Evelyn, que le cae bien gordo hablar en público. ¿Qué dicen? ¿Que hable o no? ¡Sí! ¿Cómo ves Evelyn? ¿Nos presentas el cello o qué? Va, ahí va, él les va a presentar el cello. Tú tienes diez minutos. Ok, el cello es parte de la familia de los instrumentos de cuerda tratada, eso quiere decir que tocamos los instrumentos con esta que se llama arco. El cello se produce a partir pero que se llama arco, le hacemos a partir de la cámara y a diferencia de el de Elí de la perla, se los toca sentado y lo detengo con una cinta, la manda. Y a mi parecer creo que este son los instrumentos más padres porque tiene como que el barco más grande y no es Es muy sillón, no, pero es como que el marco privado y ya. ¡Bravo! Aparte, piensen ahora en esta idea, se lo voy a dejar así nomás. Imagínense tocar un instrumento en el cual todo el tiempo está abrazando el sonido. Véanlos ahorita que toquemos, fíjense eso, qué bonito, ¿no? Así como abrazas el sonido que estás produciendo. O sea, lo abrazas y lo dejas ir. Qué poético el asunto. Bueno, ahora vamos a, ¿se lo aventamos a Ramón o quién se lo avienta? No, vamos a escuchar a los bajos que nunca hablan. Karina, Karina nos va a presentar el contrabajo. Hola, el contrabajo es un maestro. Se habla contrabajo, en mi carrera de contrabajo también. El contrabajo tiene un maestro muy amplio, porque es un maestro más grave de las cuerdas y alcanza a tener un maestro como otro instrumento. ¿Qué hubo? ¿Ya? ¿Sí? Ahora que nos cuente un chiste de contrabajistas, ¿no? Sí, chiste de contrabajistas. Acá, 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 acá. Aprovechar estos minutitos de fama. ¿Ustedes saben en qué se parece un contrabajo a una pizza mediana? No. ¿En que con eso no se puede alimentar una familia completa? Es gracioso porque acaba de nacer su primer hijo. Muy bien. ¿Se lo he hecho? Ahora Ramón nos va a hablar acerca de la viola. Tienes 10 segundos. Pues esta es la viola. Es un instrumento con largo de crisis de identidad, porque nos encanta entre el cello y el violín. Mucho se confunde con los violines. Solo que son un poquito más grandes. Y tienen la característica de que están en el rango de sonido, pues en medio del cello y el violín. O sea, tienen un sonido así, bien oscuro, interso, bonito. Pero los agudos no llegan a ser tan chillones como los violines. También es un instrumento más buleado. Bueno, hay biciclopedias concretas de chistes para violas. Una de las materias para los violistas es chistes 101. Entonces hay infinidad de burlas. Y yo no voy a decir que es el mejor instrumento, porque todos los que tienen que decir que son el rey, no son en realidad el rey. ¿Alguien quiere? ¿Alguien que no se amaría quiere? ¿Nomás pueden barrar a alguien más a ver cómo suple? ¿No? ¿Nadie? ¿Pame? ¡Alabram! ¡Vamos! Este es un violín. Es uno de los que confundieron a cualquier lado. Este es el instrumento más chido. Este es el instrumento que tiene 500 años de historia. Entonces imagínate cuantos. Se puede tocar, se muere y no acaba mucho. Personalmente lo sienta casi como dos meses. Salí una canción que se volvió. Y justamente se toca el violín. ¡Ah! ¡La va a tocar! ¡Sí! Entonces es como ya habla, quítome del violín ya, dice aquí no se puede ir más lejos. Y pues yo la conozco, se llama puta. Entonces conoce que más quieran. O sea, sí. Puede tocar reggaeton. Claro, claro. De todo, entregar. Quiere todo. Después se va a chido. ¡Bravo! Deben saber que la personalidad de los violines es así, tal cual. Como eso que escucharon. Ellos no piensan. Ellos saben, se sienten y son los más importantes en la orquesta. ¿Listos? 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 ¡Listos! 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 Gracias por ver el video 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 Y ustedes Ese fue el video Ahora Gracias por ver el video Y ahora y Y ahora Y si se fijan muy bien y 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 a disfrutar la orquesta de una manera distinta por lo menos ese elemento después en otros conciertos hablaremos de la melodía de la armonía del ritmo y veremos cómo funciona todo ese asunto pero por lo pronto ya tiene ahí una idea de cómo poder ir a disfrutar un concierto de la orquesta de manera distinta ya es tradición ya es tradición para nosotros y es un espacio que aparte disfrutamos mucho abrimos ahora sí que el espacio de preguntas y respuestas lo que siempre quiso saber y nunca preguntó llévelo barabara los niños siempre preguntan cosas padres y 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 donde pudieran consultar la música, ¿verdad? O sea, querías escuchar música, ibas al teatro. Entonces la gente tenía una formación y un acceso a apreciar la música de manera distinta. Sabían que no se aplaudía entre movimientos, por ejemplo, porque eran capaces de darse, ah, es que son cuatro movimientos, ok, y la exposición del primer movimiento y luego viene una transición y después viene el segundo tema y luego después se repite todo eso y luego hacemos el desarrollo y luego se repite en la reexposición toda la primera parte pero en la tonalidad tónica. Y eran capaces de escuchar eso, iban a escuchar la música y a evaluar el ingenio del compositor manejando esos esquemas de la estética del periodo. Yo no les puedo pedir eso, ¿verdad? O sea, habemos músicos que ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, en aquel entonces se aplaudía cuando se acababa la obra porque eran capaces de apreciar la obra en su totalidad. Actualmente, si me dices, ¿cuándo aplaudo? Pues así, yo les soy bien sincero, a nosotros, quiero pensar que a los muchachos ya no les molesta, pero a mí me hace sentir apapachado el hecho de que la interpretación de los muchachos los convide a ustedes a que en cuanto hay un silencio así súper dramático les den ganas de aplaudir, pues quiere decir que quizá están haciendo bien su trabajo, ¿no? Al conectar con ustedes y al sentir que la música los va moviendo de cierta manera. Entonces, resumidas cuentas. Si no sabe cuándo aplaudir, no se siente indigno de venir a un concierto de la orquesta y aplauda cuando le dé su gana. Y aplauda con ganas. Y una de las cosas maravillosas del arte y en especial de la música es que conforme tú estás expuesto a más eventos como este, a más conciertos con la orquesta, tu capacidad de disfrutar de esa música se va incrementando. Y entonces va a llegar un momento en el que te va a conmover la obra en su totalidad, ¿sí? Pero no me gustaría que se acercara así como que, es que no puedo hablar, no me puedo mover, no debo aplaudir, no puedo saludar al director, no le puedo hablar al músico, jamás, ¿sí? Por eso queremos que el tema sea de cerca y si le han ganado de aplaudir, aplauda. Y cuando ya comprendas muy bien qué es lo que estamos haciendo, pues quizá podremos aplicar el protocolo, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo con ustedes como público. ¿Otra preguntilla? Más bien, ¿me podría explicar la apología de los movimientos de las manos? ¿Cómo indica cuando un instrumento entra o cuando un instrumento sale o más o menos cómo es el movimiento de las manos? Ok, mira, es bien, bien, bien sencillo. Si el director no se mueve, no hay problema. Si se mueve como loco, algo está mal. Y ese es el mensaje, en realidad, ellos nomás están viendo. Y ya se movió mucho, no es que sepan qué estoy haciendo, nomás. Es así como, hay que poner atención. Y le voy a poner atención y le voy a hacer la, y yo también le voy a poner la. No te creas, mira. O sea, en realidad el fundamento, regálame un do o una nota tuba, la que sea. Por favor, todos escuchen esa nota de la tuba. Cántenla, por favor, conmigo. Cántenla, por favor, conmigo. Es básicamente eso. En realidad no hay como un entrenamiento específico. Hay técnica de dirección, o sea, hay principios en los que todos los gestos tienen tres partes. Por decirte una, todos los gestos tienen tres partes. La preparación, cuando ocurre, cuando ocurre el lictus, que es el punto en el que la dirección, la mano cambia de dirección y la manera en que se libera la nota. Entonces, si yo, por ejemplo, cántenlo otra vez, la nota de esas, ¿se acuerdan? ¿Listos? Cuando no preparo, no saben cuándo cantar. Pero si yo preparo, saben dónde cantar. Entonces, cuando se me llega a pasar, o se me van las caras y no hago algo de eso, los músicos dicen como, mejor no le hago caso y me los pongo a tocar. Sí, existe todo un proceso de comunicación que está ocurriendo con los gestos y yo volví a verlos, respiro y sabe. O, hay hasta cierta comunicación telepática. O sea, cuando alguien se está equivocando y he hecho así ojos de pistola, de repente alza la miradilla y luego es como... Y ya sabemos que está ocurriendo. Aparte ya tenemos dos años haciendo música juntos. O sea, ellos ya... Yo hago cosas extrañas y ellos entienden que ya no se está diciendo. Es como... Es como... Es una relación súper amorosa y de obvio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Mi pregunta es para la flauta. ¿Dónde estabas? ¡Acá! Ah, perdón. La mujer para la flauta, ¿cuál es la diferencia entre la flauta que se tocaba vertical y la que se tocó horizontal? Vianney, se llama Vianney, la chica de la flauta. Hola. Bueno, la diferencia, la principal, es que la que se toca así, para abajo, es de plástico. Y esta, pues es de metal. Y luego la otra diferencia, es que la otra flauta, es que la otra flauta, le soplas por aquí. O sea, ellas pueden ir para abajo. Y aquí se lo echas. Ah, no es para abajo. Pero... Entonces, la otra, nada más tiene agujeritos, y tú con los dedos, pues lo tapas como más o menos el perinete, que tiene agujeritos. Y esta, también tiene agujeritos, pero tiene llaves con la cuerda. Entonces, tú con presionar la llave, ya presionas el agujerito. ¿Sí? ¡Gracias! Si hay varios rasgos, ¿cuál es la diferencia en, además, el tamaño del violín y la viola? Para empezar, la personalidad, tengo que aceptarlo. Mira, el registro, el registro es el rango de alturas que un instrumento puede cubrir. La nota más grave que puede tocar un violín es un sol, toquen por favor ese sol. Esa es la nota más grave, ese es su registro grave, su rango grave o bajo. Toquen por favor ese sol de alguna viola. Toquen juntos con violín. Es la misma nota. Pero, ahí, el violín ya no puede tocar notas más abajo. Y la viola puede tocar. Toquen sol. Una quinta, que es una distancia, los intervalos es la distancia que existe de una nota a otra. Entonces, el sol, ahí se caen los violines. Y la viola todavía puede tocar cinco notas más para abajo. Cinco tonos más para abajo. ¿Ok? Bueno, no son cinco tonos en realidad, son tres tonos y medio. Pero son cinco notas. Entonces, sol, fa, mi, re, do. Son cuatro grados, puede tocar esas cuatro notas hacia abajo. Y al revés. Como este violín tiene el registro agudo o alto más amplio, puede tocar la nota más aguda, natural. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Un mi? ¿Sí? ¿Un mi? Y la viola... ¿Sí? Esa es la diferencia más grande. El registro es distinto. Entonces, como ya vimos, ¿verdad? El timbre también del instrumento cambia. Si te fijas, la viola suena como un poquito más... Más barolín. Y el violín, pues... ¿Pues hace el violín? ¿Sí? Yo ya sabía cómo limpian los instrumentos por dentro, pues, los mentales. ¿No se limpian? A ver, este... Por favor, alguien, enseñe cómo vacía la válvula. Alguien que trae... Sí, por favor, sí, por favor, por favor. ¿Qué es la purguer? ¿Qué es la purguer? Miren, 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 miren. Fíjense, le vas a sacar la válvula. Eso. Y lo voy a... Alguien que se traiga baba. Miren, 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 miren. ¿No eres eso? ¡Oh! En realidad, no es baba. Bueno, sí se le da un ñodo al escopitajo, ¿verdad? Pero en realidad es el aliento que se condensa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, sí, sí se limpia. Pero ya un mantenimiento mucho más especializado lo tiene que hacer un luthier y es un trabajo mecánico importante, ¿no? Sí, bueno, hasta las partes que nada, felicitaros por ese gran talento que cada uno de ustedes tiene, muchachos. A ver, sí, gracias a los niños. Muy bien, muy bien. Maito, me puso a pensar un poquito al inicio del concierto, cuando usted hablaba de que la orquesta está en vía de extinción y que debiéramos nosotros apoyar un poquito más la cultura a través de esta música. Mi pregunta es, ¿durante este 2020 la orquesta tiene planeado llevar este tipo de conciertos, no exactamente como este, pero conciertos fuera de lo que es el teatro? El teatro es el lugar ideal para apreciar la música. Pero yo estaba pensando, ¿qué hacer para que la ciudadanía se involucre un poquito más en la cultura específicamente de la música? Y mi pregunta es, ¿tienen planeado algún concierto en un centro comercial, en un escenario que sea fuera del teatro? La orquesta secundaria juvenil desde el 2018 tiene una oferta permanente en todas sus temporadas en espacios alternativos. De hecho, este es un espacio en el que no se hacen regularmente conciertos, es un teatro experimental. Sí, hacemos esos esfuerzos, la orquesta regularmente a lo largo del semestre tiene presencia en los distintos institutos de la universidad. Vamos ahí, presentamos, explicamos todo el asunto. Hemos estado en centros comerciales, no es el espacio ideal porque la gente regularmente, pues no vas a escuchar un concierto de la orquesta, si les pones música de banda, que a mí en lo particular me encanta, pues se presta para el espacio, se presta para la dinámica, esas ondas. Nosotros le queremos apostar más a que la gente, el centro cultural Paso del Norte es, si no el recinto más importante, uno de los recintos culturales más importantes del norte de nuestro país, ¿sí? Y luego en el estado más maravilloso y grande de México y en la frontera más maravillosa también, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gustaría que la gente se apropie de este espacio. Y sí tenemos esa propuesta, tenemos el concierto para domis, en el mes de abril vamos a estar presentando un homenaje a Cricri, aquí en el Teatro Víctor Hugo de las Comandas, y es un espectáculo para los niños chiquitos y para los niños grandototes. Y es este tipo de dinámicas, ¿no? Tenemos en agosto nuestro homenaje a Juan Gabriel, que el año pasado fue así como la locura y todo el asunto, lo vamos a repetir. Entonces, nosotros buscamos hacer esta labor de, ok, ahora fue domis, ahora vamos a hacer el concierto para niños, ahora vamos a hacer un concierto clásico, ahora vamos a presentar un crossover con música de Juan Gabriel y esas ondas. Y, pues, ¿qué pueden hacer? Miren, la primera cosa bien sencilla es, nuestro principal medio de difusión de nuestros eventos son las redes sociales. Ahorita que les pedí que entraran a la página de la orquesta y que le dieran like, eso nos ayuda mucho porque todo lo que nosotros queremos promocionar aparece ahí. Pero si aparte usted quiere un poquito más allá, comparta todo lo que nosotros tenemos. Tenemos concierto, imagínense, si nosotros somos 58 músicos en orquesta y lo compartimos y luego cada uno de ustedes lo comparte, pues irá llegando cada vez esa información a más gente que se sienta. Pero no hay mejor recomendación de la orquesta que la labor que usted hace, ¿no? Ahora trajo a su familia, tiene la responsabilidad y si no, un bachón, no se crea. Pero si no, el próximo concierto traiga a alguien que nunca haya venido, ¿sí? Díganle a sus sobrinos, díganle a los nietos, díganle a los hijos, al compañero de trabajo, todo el asunto, y tráiganlo. Si cada uno de ustedes trae una persona que nunca ha venido a un concierto de la orquesta, imagínense qué maravilla, ¿no? Ciertamente, el ratón maquero. Sí, por favor, con eso ayuden. Últimas dos preguntas porque ya se hambre y hay que ir a misa. ¿Ahí ya tienen uno cerca? Arriba también. A ver, ahorita veía. Es que tengo varias, pero la primera, una onda. Entiendo más o menos cómo la mayoría de los músicos están viendo sus notas y todo, pero en la parte de las percusiones no entiendo cómo es una nota y es justamente una percusión. En realidad la notación musical es la misma para todos los integrantes de la orquesta. Evidentemente cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Pero utilizamos el mismo lenguaje musical. La diferencia con ellos es que, pues como te hice cuenta en esta obra, por ejemplo, la que tocamos todos juntos, no tocan todo el tiempo, ¿verdad? Duran mucho tiempo sin tocar. Pobres compas, nos burlamos de ellos porque cuentan muchos silencios. Este movimiento que yo hago, ellos saben que siempre que ven de abajo, así claro, es el uno, el primer tiempo. Entonces la música se agrupa por compases. En cada compás, por ejemplo, esa obra que te voy a hacer el último, es de cuatro tiempos. Entonces yo marco un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, tercer compás, cuarto compás, quinto compás y así sucesivamente, ¿verdad? Ellos en su partitura tienen indicado, treinta y dos compases de silencio. Y pobres posestan, un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, ocho, diez, ocho, ya se me fue. Y entonces voltean a ver a su compañero de lado y el de al lado va, quince, quince, seis, ok, sí, vamos juntos, siete, ocho. Y entonces el de al lado, de repente el director, de repente yo hago así y digo, hey, madre, escéname, uno, dos. Y ya se perdieron, ¿no? Entonces por eso nos volteamos a ver y luego, Diego, ahora fue más fácil porque tenía el micro y entonces, aquí va Diego. Y ya quedaba claro, ¿no? Entonces, sí, los, los, es como parte de lo que tienen que hacer las percusiones con raro, un montón de silencios. ¿Sí? Había otra acá. Una pregunta muy básica, este, voy a hablar por mí, escucho música, pero la música tiene notas, ¿qué recomendarías tú para poder comenzar a definir notas? Un pi, un fa, un sol, realmente yo no tengo la capacidad de definir una cosa o otra. Bueno, yo le preguntaría a usted, ¿quieres ser músico? No, me gustaría más entender la música. Ah, perfecto, entonces, ni se preocupe por eso, usted no tiene que saber notas. Si no quiere ser músico, no tiene que saber notas. Lo que puede hacer es esto, escuchar la música y que se la explique, ¿no? Mire, por ejemplo, ahorita que se vaya, pone música en el auto y luego trata de identificar los timbres que suenan. Ese es un ejercicio súper básico que le va a ayudar a disfrutar la música de manera distinta. De lo que escuche, ¿ok? Si está escuchando, este, no sé, Amanda Miguel, ¿por qué pensé en Amanda Miguel Chaparra? Escuche qué instrumentos hay, trate de identificarlos, si hay un bajo eléctrico, si hay piano, si hay batería. A lo mejor va a escuchar instrumentos y dice, ah, caray, no sé qué instrumento es ese. Y eso le va a ir agonizando su capacidad de escuchar. Y, sí o sí, venga a los conciertos de la orquesta. Y ahí va a ir sabiendo qué onda. Y le aseguro, le puedo prometer que va a aprender y que va a disfrutar mucho. Y no le puedo asegurar que todo le va a gustar. Pero no se trata de eso, ¿verdad? El aprendizaje tiene también que exponernos a cosas que nos encanten para poder comprender. Última. Allá arriba, échale. Bien, ¿de la viola? ¿Y segundo, cómo es el sonido de la viola? ¿De la viola? Bueno, el sonido de la viola sale igual que todos los demás instrumentos. Te voy a explicar así súper rápido, ¿eh? Mira, sube la viola, por favor, ¿no? ¿Sí le alcanzas a ver las cuerdas? Las cuerdas están descansando, están así apretadas sobre una parte que se llama puente. Aseñales el puente. El puente es, haz de cuenta, como un puente de madera. Entonces, lo que hace es, con el arco, hace que la cuerda empiece a hacer así, como zumbar. Como vibra y el puente es de madera, haz de cuenta que el puente también vibra y lo que hace es que toda la tapa de arriba, la cara, como es de madera, también vibre. Y luego el instrumento está hueco, entonces adentro hay un palito así que se llama alma, que conecta la tapa de arriba con la de abajo. Como también es de madera, ¿qué crees que hace? Vibra. Y entonces todo el instrumento vibra y al vibrar, nosotros no lo vemos, pero lo escuchamos, el aire que está alrededor de la viola empieza a vibrar. Y así como mi voz te está llegando a tus oídos, llega el sonido de la viola hasta donde tú escuchas. ¡Muchas gracias! ¡Elevo, déjame no vas a tener una niña ráblate! ¿Para qué es lo que más suave? ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cabello! Pues mira, es bien distinto, fíjate, ¿eh? Yo tenía un amigo, bueno todavía tengo un amigo que me ama, tengo un amigo que se llama Kevin, Kevin cuando estaba chiquito, ¿cuántos años tienes? Él tenía seis cuando le pasó esto, andaba con su abuelito en el parque Burunda y entonces en el parque Burunda estaba tocando un ensamblea de metales, ya sabes cuáles son los instrumentos de metales. Y el niño andaba ahí caminando, contento, echándose un elote, sin broncas, y escuchó ese instrumento y hace cuenta que así como le entró el sonido y volteó a ver el instrumento y vio que una persona le metía la mano hacia un tubo medio retorcido y le soplaba y él supo que quería tocar el corno. Y ya le dijo a su abuelo que yo quiero hacer eso. A todos que tú ves aquí tocando un instrumento, algún instrumento de la orquesta, nos ha pasado algo parecido y todos te van a decir que ese es tu instrumento favorito. A ver, ¿quién es tu papá favorito, tu mamá o tu papá? Mi mamá. Bueno, está bien, está bien, este, ¿cuál es tu color favorito? ¿Pero por qué no el azul? ¿Cuál es el color más suave? Funciona igual, si le preguntas a cada uno te van a decir que ese instrumento es el más suave, ¿verdad? ¿Tú tendrías que conocer los instrumentos, tocar alguno para que digas, este es el instrumento más suave. ¿Qué instrumento tocas? ¿Cuál es el instrumento más suave? ¿Cuál es el instrumento más suave? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿Y tienes siete años? En siete años quiero que estés aquí en la orquesta, ¿ok? Oigan, pero sí, grabenla, porque quien sabe que en siete años hasta acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Perdón, señora. Estoy por acá. Primero, vengo fascinada porque hoy he aprendido muchísimo y me enriquece que aquí está en dos años, todavía quiero aprender, quiero emocionar por todo esto. Bueno, hay dos primas que no hay aquí, que pertenecen a la orquesta, quiero que me digas si también pertenecen a las puertas. Me fascina una de esas primas que se llama piano. Me fascina una de esas primas que se llama piano y la otra es el arpa. El arpa se me hace una mujer que teje milagros y el milagro más hermoso que la tela que saca es algo que me envuelve y que me hace sentir que cada nota es, ven, ven que hay una diferencia. Eso es lo que me siente. Eso es lo que siento con el arpa. Qué bonito siente. Me agarró un curva con el arpa Le voy a investigar bien Sé que en la distribución En el score, en esta cosa que tengo yo Aquí donde está la verdad absoluta Aparecen en cierto orden los instrumentos Siempre, el arpa siempre aparece Debajo de las percusiones Sé que el piano Sé que el piano es considerado un instrumento de percusión Dentro de la familia de la orquesta Porque de hecho el mecanismo Por el cual El piano genera sonido Es la percusión Usted toca la tecla y baja un martillo Y golpea una cuerda y vibra Curiosamente los pianos Tienen arpas Hay una parte del piano Que es donde están tensadas todas las cuerdas Que va dentro del piano Es un arpa Entonces quiero pensar Pero no me voy a comprometer a que eso es cierto Juro que lo voy a investigar Para poder aprender con usted Si el arpa forma parte de los instrumentos de percusión ¿Sí? Y por eso no los veo ahorita No los veo aquí primero Porque tener un piano aquí Es complicado Tener un arpa aquí Es complicado Pero conseguir a alguien que toque el arpa Es todavía peor Entonces Y aparte la obra no requería No requería arca ¿Ok? Generalmente Si hay orquestaciones En las que se pide el piano Como un instrumento Dentro de la orquesta Pero regularmente Cuando tocan con orquesta Es como un instrumento solista ¿Ok? Besos Si ya estamos muy bien Pues Muchísimas gracias Última petición Si entran a la página De la orquesta sinfónica juvenil En el comentario Primero que van a encontrar La publicación Hay una encuesta Bien sencillita Si le da click A ese link Son nueve preguntas Y nos van a ayudar Un montón Para tomar decisiones Respecto a la programación No se les olvide Ayudarnos compartiendo Nuestros eventos Y que tengan Un bonito domingo ¡Aplausos! UACJTV Presentó ¡Aplausos!